bienvenidos hermanos y hermanas a nuestra santa eucaristía correspondiente al sábado de la octava de pascua de desde tele vida santo domingo república dominicana recuerde suscribirse a nuestro canal de youtube como arroba tele vida nuestra celebración será transmitida por los radio abc 540 am tv3 boca chica y promesa mrc oremos por los difuntos evangelista martine donatila castro jose aria soto luis edualdo félix luz félix reyes familia zapata tomás florentino francisco del rosario encarnación liberata vinicio enrique viviana balbuena altagracia alcántara y el aine muñoz también intención especial por los televidentes y donantes de tele vida y por liberación oramos por los siguientes por los siguientes enfermos por su salud de mercedes espinal charlote al monte salud de yella y calmen gómez con fe de que seremos salvados nos ponemos de pie para recibir a quien presidirá esta celebración reverendo padre rino natal de la parroquia santa anna y el diácono rafael martínez de pie cantamos aleluya cristo resucitó la madrugada del domingo aleluya cristo resucitó la madrugada del domingo aleluya cristo resucitó la madrugada del domingo en el nombre del padre y del hijo del espíritu santo amén el dios de la vida que ha resucitado jesucristo rompiendo las ataduras de la muerte esté con todos ustedes hermanos y hermanas para celebrar dignamente estos sagrados misterios reconozcamos nuestros pecados yo confieso ante dios todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento palabra obra y omisión por mi culpa por mi culpa por mi gran culpa por eso ruego a santa maría siempre virgen a los ángeles y a los santos y a ustedes hermanos que interesarán por mí ante dios nuestro señor dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna amén ten piedad señor ten piedad soy pecador ten piedad ten piedad señor ten piedad soy pecador ten piedad y de mi Cristo apiádate contra ti contra ti yo pequé y de mi Cristo apiádate contra ti yo pequé y de mi Cristo apiádate contra ti yo pequé y de mi Cristo apiádate contra ti yo pequé y de mi Cristo apiádate contra ti yo pequé y de mi Cristo apiádate contra ti yo pequé y de mi Cristo apiádate contra ti yo pequé y de mi Cristo apiádate contra ti yo pequé y de mi Cristo apiádate contra ti yo pequé y de mi Cristo apiádate contra ti yo pequé y de mi Cristo apiádate contra ti yo pequé y de mi Cristo apiádate contra ti yo pequé y de mi Cristo apiádate contra ti yo pequé y de mi Cristo apiádate contra ti yo pequé Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos Y en la tierra pásalos por el amado Señor, te alabamos Señor, te bendecimos Todos te adoramos Gracias por tu inmensa gloria Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos Y en la tierra pásalos por el amado Tú eres el cordero Que quitas el pecado Ten piedad de nosotros Y escucha nuestra oración Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos Y en la tierra pásalos por el amado Tú solo eres santo Tú solo eres altísimo Con el Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos Y en la tierra pásalos por el amado Oremos Oh Dios, que no cesas de aumentar con la abundancia de tu gracia El número de los pueblos El número de los pueblos que creen en ti Mira con amor a tus elegidos Para que los renacidos en el bautismo Se revistan de la inmortalidad dichosa Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo que vive reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Amén La primera lectura está tomada Del libro de los hechos de los apóstoles Capítulo 4, versos del 13 al 21 Se nos envía en esta lectura A contar lo que hemos visto y oído Llevar la buena nueva de la resurrección del Señor Escuchemos Lectura del libro de los hechos de los apóstoles En aquellos días Los jefes del pueblo Los ancianos y los escribas Viendo la seguridad de Pedro y Juan Y notando que eran hombres sin letras ni instrucción Se sorprendieron y descubrieron Que habían sido compañeros de Jesús Pero Viendo junto a ellos Al hombre que habían curado No encontraban respuesta Les mandaron salir fuera del Sanedrín Y se pusieron a deliberar ¿Qué vamos a hacer con esa gente? Es evidente que han hecho un milagro Lo sabe todo Jerusalén Y no podemos negarlo Pero para evitar que se siga divulgando Les prohibiremos que vuelvan a mencionar A nadie ese nombre Los llamaron y les prohibieron en absoluto Predicar y enseñar en nombre de Jesús Pedro y Juan replicaron ¿Puede aprobar Dios que os obedezcamos a vosotros en vez de a él? Juzgadlo vosotros Nosotros no podemos menos de contar Lo que hemos visto y oído Repitiendo la prohibición Lo soltaron No encontraron la manera de castigarlos Porque el pueblo entero daba gloria a Dios Por lo sucedido Palabra de Dios Te alabamos Señor Te doy gracias Señor porque me escuchaste Te doy gracias Señor porque me escuchaste Da gracias al Señor porque es bueno Porque es eterna su misericordia El Señor es mi fuerza y mi energía Él es mi salvación Escuchad Hay cantos de victoria en las tiendas de los justos Te doy gracias Señor porque me escuchaste La diestra del Señor es exerza La diestra del Señor es poderosa No he de morir, viviré Para contar las hazañas del Señor Me castigó Me castigó el Señor porque no me entregó a la muerte Te doy gracias Señor porque me escuchaste Abrirme las puertas del triunfo Y entraré para dar gracias al Señor Esta es la puerta del Señor Los vencedores entrarán por ella Te doy gracias porque me escuchaste Y fuiste mi salvación Te doy gracias Señor porque me escuchaste Te doy gracias Señor porque me escuchaste El Santo Evangelio está tomado de San Marcos capítulo 16 Versos del 9 al 15 Jesús sigue sus apariciones luego de resucitado Dando fortaleza a sus discípulos para que vayan y proclamen el Evangelio Nos ponemos de pie para escuchar la proclamación del Santo Evangelio Aleluya, 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 Ale el santo evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús, resucitado al amanecer del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado siete demonios. Ella fue a anunciárselo a sus compañeros que estaban de duelo y llorando. Ellos, al oírle decir que estaba vivo, y que lo había visto, no le creyeron. Después, se apareció en figura de otro a dos de ellos que iban caminando a una finca. También ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero no los creyeron. Por último, se apareció Jesús a los doce, a los once, cuando estaban a la mesa. Y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, vayan al mundo entero y proclamen el evangelio a toda la creación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este evangelio que hemos escuchado, tomado de San Marcos, nos narra cómo Jesús apareció directamente a los apóstoles. Hay situaciones donde María Magdalena anunció a sus compañeros que Jesús resucitó. Pero, ¿cuál fue la reacción de estos compañeros? No le creyeron. No le creyeron el testimonio de quién? De María Magdalena. Los dos también que se fueron al campo, regresaron contando de que Jesús ya resucitó, pero ellos tampoco les creyeron. Y finalmente, Jesús tenía que aparecerse directamente a ellos. que lo que hizo Jesús los regañó prácticamente y decir, ¿por qué no tienen esta fe? De que el Mesías tiene que padecer y resucitar. Y Él hizo o mandó una instrucción de que vayan al mundo entero y proclamen el evangelio. ¿Cuál es ese evangelio? El evangelio es Cristo mismo. Que proclamen a Cristo, dar testimonio de Él. El evangelio es la buena noticia. Y esa buena noticia es Cristo resucitó de entre los muertos. Eso es lo que hizo Pablo, digo, Pedro y Juan en la primera lectura. Predicando en nombre de quién? De Jesús. Pero la pregunta es, ¿por qué ellos dos predicando en nombre de Jesús? Por la experiencia de encuentro personal con Cristo resucitado. En el evangelio escuchemos, ellos estaban ahí con Jesús. Y que lo que dijo Jesús, vayan y prediquen el evangelio. Eso es lo que escuchemos hoy también. Pedro y Juan predicando en nombre de Jesús. Y dijo Pedro a los jefes, ¿cómo que nos vamos a predicar de lo que hemos visto y hemos oído? O sea, la experiencia de encuentro con Jesús les motivó a predicar ese evangelio. Es importante para nosotros dar testimonio, predicar en nombre de Jesús a través de la experiencia de encuentro con Él. No podemos predicar a Jesús resucitado si no tenemos la experiencia de encuentro personal con Él. Es imposible. ¿Cómo vamos a predicar el nombre de Jesús si no lo conocemos? Si no tenemos esa experiencia de encuentro personal con Él. Nos invita a que primero tenemos que tener esa experiencia personal con Jesús. ¿Cómo? ¿Cómo podemos tener ese encuentro personal con Jesús? A través de las oraciones, de la escucha de la palabra, a través de las ecuaristías que tenemos, que celebramos casi todos los días. Ese encuentro personal con Él a través de oración personal también. De estar con Él. Pero si no tenemos esas oraciones personales, si no tenemos esta actitud de escucha de su palabra, ¿Cómo vamos a predicarlo? Y a veces nosotros, como buen cristianos, solo estamos encontrando con Él en la misa, en las oraciones, en la escucha de la palabra, pero no manifestamos cuando ya salimos de ahí. Es decir, que somos cristianos solamente dentro de la misa, dentro de la Ecaristía. Pero fuera de eso, ya somos del mundo. No estamos dando el testimonio. Y siempre la pregunta, quizás muy desafiante para nosotros es, ¿cuál es la diferencia entre nosotros, como cristianos, católicos, con los que no son creyentes? ¿Cuál es la diferencia? Estamos profesando, creemos en el mismo Cristo resucitado, pero entre nosotros que somos cristianos, tenemos una actitud indiferente con los demás. Vamos en esta Ecaristía pidiendo al Cristo resucitado que nos ilumine, para que podamos dar el testimonio de Él, para que proclamamos su evangelio a través de nuestra vida. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos en este momento a presentar al Señor nuestras intenciones, y a cada intención vamos a responder, Cristo resucitado, escúchanos. Cristo resucitado, escúchanos. Por la iglesia, para que con su vida anuncie siempre el evangelio de Jesucristo, y no deje de hacer y oír su mensaje pascual a todos los hombres, oremos al Señor. Cristo resucitado, escúchanos. Por los cristianos, para que Jesús resucitado reciba nuestra gratitud, por la vida nueva que nos dio, venciendo la muerte y todo lo que es así esclavo del pecado, oremos al Señor. Cristo resucitado, escúchanos. Por los enfermos y lo que sufren, para que con la ayuda de sus hermanos superen sus dolores y angustia, y para que se acerquen más a Dios, que puede salvarlo definitivamente, oremos al Señor. Cristo resucitado, escúchanos. Por todo lo que celebramos en la Eucaristía el triunfo pascual de Jesús, para que no nos cansemos nunca de hacer el bien, y para que unidos a María seamos fieles a nuestra vocación, a la santidad, oremos al Señor. Cristo resucitado, escúchanos. Escucha, Padre, de bondad nuestras oraciones y lo que hay en cada corazón de nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. 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 Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este día glorioso en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado. Porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo, muriendo, destruyó nuestra muerte, resucitando, restauró la vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles, cantan el himno de tu gloria sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Bendito el que viene en el nombre de Dios. Bendito el que viene en el nombre de Dios. Santo, 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 santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Oh, sana, oh, sana, oh, sana. Santo, santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos, Señor, que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos de esta Eucaristía. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí, en el día santísimo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y con el Papa Francisco, con nuestro Bispo Francisco Soria y sus bispos auxiliares, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévalas a su perfección por la caridad. Acuerde también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos e hijas de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer la tentación, líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. En el amor de Cristo resucitado, compartan un saludo de paz. La paz y el Cristo. Oh cordero, cordero, cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, oh cordero, cordero, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, oh Cordero, Cordero. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros y danos la paz. Este es Cristo Jesús, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Comunión espiritual. Jesús mío, creo firmemente que está en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo tenerte dentro de mi alma. Ya que ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya hubieses venido, te abrazo y me uno a ti. No permitas que me apartes de ti. Amén. Nadie te ha confiado en ti. Nadie te ha confiado en ti. Ha quedado defraudado. Nadie cuyo Dios eres tú. Ha terminado, ha terminado, avergonzado, porque tú eres un Dios de victoria. Y tu brazo no conoce la derrota. En tu trono estás lleno de gloria. En tu trono estás lleno de gloria. Y tu brazo no conoce la derrota. En tu trono estás lleno de gloria. Y tu brazo no conoce la derrota. En tu trono estás lleno de gloria. Eres tú mi fiel refugio, mi escudo, mi fuerza y mi roca. Resucitó. Resucitó. Resucitó Aleluya 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 Resucitó 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 Aleluya Oremos Oremos Mira, Señor, con bondad a tu pueblo, y ya que has querido renovarlo con estos sacramentos de vida eterna, concedele llegar a la incorruptible resurrección de la carne que habrá de ser glorificada. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Agradecemos al Padre, reverendo Padre Rino Natal de la Parroquia Santa Ana y al diácono Rafael Martínez por haber celebrado aquí. Gracias. Gracias al Ministerio de Música, a los proclamadores de la palabra, a todos ustedes aquí presentes y a los que nos siguen desde sus hogares. Gracias por el favor de su sintonía. Nos preparamos para la bendición. Antes de la bendición final, vamos a encomendar nuestras vidas, la vida de los enfermos, en las manos de nuestra Madre, la Virgen María, diciendo, Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de la Alta Gracia, ruega por nosotros. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Que el Señor Dios misericordioso bendiga a cada uno de ustedes, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Con alegría y gozo, pueden ir en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Jesús es el Señor Jesús es el Señor Jesús es el Señor Alábalo, alábalo, alábalo que vive, alábalo Jesús resucitó Jesús resucitó Alábalo, alábalo, alábalo que vive Alábalo, alábalo, alábalo que vive Yo tengo un gozo